Tantas, tantas cosas Han pasado por tu mente vanidosa Que si de mí, que si flojo Que si nada puedo hacer solo llorar Mis lágrimas no brotan por tu amar Mis lágrimas no son debilidad Este llanto es el modo de expresarme Y llorando es que yo digo la verdad Tal vez en tu afán dirás que es miedo O que aún no tengo edad para sentir No es importante la edad En este caso la edad no importa para sufrir Así llorando nacemos todos Así llorando un día también voy a morir Mis lágrimas no brotan por tu amar Mis lágrimas no son debilidad Este llanto es el modo de expresarme Y llorando es que yo digo la verdad Tal vez en tu afán dirás que es miedo O que aún no tengo edad para sentir No es importante la edad para sufrir No es importante la edad en este caso Que aún no tengo edad para decir Así llorando nacemos todos Así llorando un día también voy a morir Así llorando un día también voy a morir Que aún no estoy llorando nacion por tu amor Y llorando un día también voy a morir